¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, chicos? Unas grapitas, ya queda como nuevo. ¿Pero quieres llevar el coche al taller, chicos? Pero ya que no te lo quieres cambiar, por lo menos lleva al taller. Papá, te vas a gastar más dinero en grapas que en cambiar el coche. ¿Qué decís llevar el coche al taller? ¿Qué obsesión con llevar el coche al taller? ¿Pero tú sabes lo que me van a cobrar por esto? ¿Por lo menos me cobran 20 euros? No, hombre, no. Con una grapita ya está. ¿Qué problema hay? Nada, papá, tú tranquilo. Te está quedando genial. Cualquier día vamos de camino y se nos desmonta el coche. ¿Cómo lo sabes, Miquel? Por cierto, papá, vengo a decirte que vienen Indira y Dani a comer. ¿Qué? ¿Que viene quién? ¿A comer? Bueno, traerán la comida ellos, ¿no? Ay, de verdad, qué hombre más tacaño. ¿Cómo van a traer la comida? Si vienen a casa a comer ellos, los he invitado yo. Bueno, bueno, haremos algo ligerito, ¿no? Para aguantar la dieta de cara al verano, una sopita o algo así, ¿no? Papá, ¿sí bien? Sí, sí, muy bien, hijo. ¿Pero qué dices una sopa? Vamos a hacer una barbacoa. Mira qué día haces. Los niños querrán estar fuera jugando. ¿Qué dices? ¿Los niños también vienen a comer? Bueno, bueno, me voy que creo que te va a dar un ataque. Me voy a sentar. Qué disgusto me acaba de dar tu madre. Separa un poquito las grapas. No gastes tantas grapas. Una hora después. Hola, familia. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, chicos. Hola, buenas noches. Gracias por invitarlos a comer. Buenas, buenas. Hola, buenas. Que traen el perro y todo. Vendrá comido, ¿no? Ah, ¿qué hacéis ahí a oscuras? Eh, mamá. Nada, nada, mamá. Estaba aquí echando, bueno, arreglando el difusor del jabón. No estarás echando agua al jabón para gastar menos jabón, ¿no? ¿Y la luz? ¿Hay poca luz aquí? Faltan bombillas. No, no, mamá. Aguada. ¿Por qué iba a echarle yo agua al jabón? No, no. Es el difusor que lo estoy arreglando. Y la bombilla que la estaba limpiando está un poquito sucia. Ahora la pongo, ¿vale? Papá, papá, no racanés, eh, que te conozco. Te quedas aquí con Dani. Indira y yo nos vamos al súper a comprar. ¿Al súper? ¿A comprar? Pero si hay comida. Hay mucha comida. Que sí, que sí. Venga, hasta luego. Hola, chicos. ¿Enchufes? Todas las luces. Hola, papá. Estamos aquí jugando a la consola. Papá gorila, ¿me puedes dejar un cargador para cargar la tablet? ¿Un cargador? Dice que encima la trae descargada. No, papá, no te preocupes. Si aquí hay otro cargador. ¡Va, maja, enchúfalo! Gracias. ¡Oh! Que tiene un cargador ahí. Bueno, chicos. ¿Habéis visto a Dani? Creo que está con la manguera, lavando el coche. ¡Uy! ¿Con la manguera, dices? ¿Está lavando el coche? ¡Aquí está lavando el coche! ¡Esta gente viene aquí a gastar! ¡Siempre gastándolo! ¡La factura la tengo que pagar yo! Se van a enterar. Fuera luces. A jugar todos al jardín. ¡Lali, la, 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 la! ¡El agua! ¡Y el jabón también! ¡Hombre! ¿Qué tal? Hola Dani. Hola, mira, aprovechando el día. ¿Qué tal? Aprovechando la casa de un amigo. Lavando el cochecito, ¿no? Sí, porque le hacía falta. Ya lleva varios días que es sin lavar. Sí, sí, ya veo que le hacía falta. Pero bueno, sí, parece que va a llover, ¿no? ¿Llover? Sí, sí, yo creo que no. Hombre, ¿cómo va a llover? Lavarlo ahora tampoco es algo que... con tanta agua. Limpio, anda que no. Y el jabón, anda que el jabón que tiene es un jabón especial, es divino. Están viniendo nubes por allí, ¿eh? Sí, sí, por allí hay alguna nube. No, hombre, pues si llueve, luego venimos y le damos otra vez y lo limpiamos otra vez. No te preocupes por eso. Pero muchas gracias. Chicos. ¡Pero chicos! No echéis agua afuera de la piscina, que no es gratis. Estos niños saben jugar como personas normales. ¿Jabón? Pero si esto es agua. ¡Tenemos hambre! Papá, ya está la comida. Vale, chicos, tranquilos, qué impacientes. Ya está aquí la carne. Venga, ya podéis empezar. Papá, ¿para quién es ese trozo? Para todos, hijos. Mira, aquí tienes tu trocito. Muy bien. ¿Solo? Venga, no lo comáis todo de golpe que os puede sentar mal, ¿eh? Toma, cariño. Un buen trozo de mazorca. Pero, cariño, pero si estos son cuatro granos. Lo de dentro no se come. ¿Cómo que no se come? Claro que se come. Lo de dentro también se come. La muela. ¿Eh? Se come. Está un poquito duro. Está rico. Cariño, teníamos que haber venido comido. Mira que te lo dije. Lindita, ya te había dicho yo que era un poquito tacaño. Bueno, chicos, traigo el postre. ¡Qué rico! ¡Vaya pastel! ¡Está delicioso! No, hombre, no. Pastel ahora. Esto engorda mucho. Mejor un poquito de fruta, ¿eh? Esto lo guardamos para el día, hombre. Pero, papá... Sí, hombre, sí, sí. Hazme caso, que esto engorda mucho. Con esto tenemos para una semana. ¡Yu-hu! Hola, hola, después... Papá, ¿para qué queremos una escalera? Tú aguanta ahí, aguanta fuerte, hijo. Vale, vale. Y aguanta también esto, ¿eh? Un momento, ¿eh? Y vigila que no venga mamá. Papá, ¿qué haces? ¿Eso del vecino lo está robando? No, 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 no. Esto cuelga para tu lado. Se está cayendo en tu lado. Ah, vale, vale. Papá, ¿pero qué haces? Que te estamos esperando. Deja la valla ahora. Papá, ¿pero qué haces arreglando ahora eso? Está arreglando la valla, dice. Qué vergüenza, ¿no? Le estará robando nísperos al vecino, ¿no? ¿Nisto, papá? No, mamá. Esto es que cuelga de nuestro lado. Se iban a echar a perder. Qué vergüenza, ¿eh? ¿De verdad, eh? Es que... ¿Cómo? ¿Se cuenta al vecino? Esto no es la cara de vergüenza. Esto no puede ser. Bueno, familia. Bruta, que es más sana, ¿eh? Y para cuidar la dieta. Son nísperos muy buenos, ¿eh? Del supermercado. De los más caros. Bueno, no tienes mala pinta. Bueno, un poquito de mi pastel también podríamos comer, ¿no? Eh, ¿tu pastel? Yo creo que... Es que lo he tirado. Creo que está un poco malo, ¿eh? Se te habrá puesto esto de ir en el coche. A lo mejor se ha estropeado. Tómate un nísperos. Está bueno. Ya verás, pruébalo. Esto es una delicatessen. De verdad, nunca has comido ninguna así. Sabes muy bien, ¿eh? Bueno, vale. Esto está un poquito... Bueno, vale. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿Qué estás por venir? Sí, sí, sí. ¿Lo queréis quedar a cenar? No, no, gracias. No, 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 gracias, ¿eh? Otro día, otro día. Adiós. Bueno, bueno, como queráis, ¿eh? Si queréis quedaros a cenar, que tenemos ensalada de lechuga con romero. Sí, hombre, con romero, con romero del huerto, ¿eh? De aquel huerto. Sí, sí, pero es romero del bueno, ¿eh? Que le da muy buen sabor a la ensalada. De verdad, que da, ¿no? Si no queréis, bueno, si os queréis marchar, no pasa nada. Otro día ya quedamos en vuestra casa, ¿vale? Adiós. Adiós. Cariño, se ve la caos, lo va a cenar, se le chuca con romero. Corre, 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 corre. Adiós. Adiós, adiós. Papá, ya te vale, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, ¿no te da vergüenza comportarte así? Pero, ¿qué he hecho yo? Me he portado bien. Muy tacaño, muy tacaño. Esto lo tienes que cambiar, ¿eh? Esta manera de ser no puede ser, ¿eh? Bueno, vale, vale, ya haré un esfuerzo. ¿Qué? Ya le pondré guisantes a la ensalada. ¿Cómo que guisantes? Bueno, bueno, ya, mira. Sale atún, saldaba. Basta poco. Vamos para adentro. ¿Pero lleva el taller al coche? Lleva el taller al coche. ¡Ay, Dios mío! Un taller portátil. Llevaremos el taller al coche, claro que sí. Si la montaña no va, vamos a ir a la montaña, ¿no? Pues eso. Toma falsas.